Run, run, otra vez No sois rivales para mí, chicos Con mi Stryker 3000 Los motosierres no tienen ninguna oportunidad Joder Esa cabeza es más dura de lo que pensaba Joder, esa cabeza y ese cuerpo ¿Todo lo tienes así de duro? Señor Salvador No te creas, hijo Le he hecho estragos en mi cuerpo Estupendo, amigo Esos detalles, ¡ahórratelos! Tomar por culo, matar Hola, qué guapo Estás muy hermoso Creo que las minas te hacen bien A ver si hay algo por aquí Algo por allá Las minas me excitan Pues al final ha sido buena idea quedarse con la Red 9 Me satisface Hey, 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 hay un motosierres Está aquí Uf, que me hacen encerrona y eso me enfada Eso me enfada y no respiro A ver, una por allí Ese es normal Está tirando ahí sus Él tira sus coches ¡Uy, qué cabrón! ¿Habéis visto lo que ha hecho? Ha sido como... Es por aquí No Se ha lanzado una dirección y luego me han explotado a mí ¿Quién entiende a los...? ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Qué pesado eres, cariño! Me ha llamado cariño Soy el primer ganado al que llama cariño Todas por culo Con un ojo morado, pero me llama cariño Él me pega porque me quiere Típica frase Si no te pega, no te quiere Ese es el lema, chicas Si no te pega, es que no te ama Vale Sabía yo que iba a salir aquí nuestro amigo Estoy escuchando dos, por cierto Dos amigos muy amigos La nueva serie de Big Bang en Big Bang Es un puto loco Super, mega, hiper salvador Me cago en... Tío Hostia Hostia puta Hostia cojones Hostia Venía... Toda por culo Vale ¿Qué lección hemos aprendido hoy? Lo primero Que hay que volver atrás para guardar Me cago en mi... Puta vida Esto es algo tan sencillo como la tabla de multiplicar del cero Cero por uno, tres mil Esa es mi preferida Es mi tabla preferida ¿Qué no se sabe la tabla del cero? Cero por uno, nueve mil Depende del día ¿Es tres mil o nueve mil? Hoy por ejemplo, eso es nueve mil Precaución Si sobrecarga la vagoneta hará que salte en el cortocircuitos Cortacircuitos Toma Mira esa Mírala Viene corriendo Venid amigos, venid Tú también, venid Aquí voy a tener que gastar mi granada tres mil Porque es que si no... ¡Epa! Granada tres mil Las mejores granadas del mercado Eso me suena de racha tan clan o algo así El no sé qué, dos mil Perra Siempre es como lo mejor, ¿no? Lo que tiene mil detrás es lo mejor Pero bueno No falla Disparado en línea recta Fue como aquel bebé Al que casi asesino Ha muerto los dos ¿En serio? Vige, esto se ha hecho todo un asesinillo Anda, mira Muérete 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 Un rato Ah, sí Es tú, ¿eh? Es el señor dinamita Ese no viene Es como... Jeje Aquí te espero, muchachote Joder, es dura, ¿eh? Soy duro Como el pan de ayer Vale Vale Que os putozoyen Que viene gente por aquí, amigos Alguien más Alguien más Miren por aquí Se tiran muchos pedos Eso sí Estupendo Ay, big Pero enfríntalos Enfríntalos No los bloquees Big ¿Qué le pasa a ese en la cabeza, tío? Es muy sexy Tío, muérete ¿Por qué tarda tanto en morirse? ¿Por qué tarda tanto en morirse? Es invencible o algo Pregunto Esto es tu casa Big, 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 big Que te conocemos Tío, ¿por qué? Hostia, ¿eh? Tardaba Ah, que él tiene la puta dinamita Con razón Con razón Big Guarda Big, guarda Que te conocemos Te van a matar Y big nunca hizo caso En serio, tío ¿Qué da la roca? ¿Pero qué mierda es esto? Me voy Me voy Me voy Me voy ¡Hostia, que está ahí! Justo a tiempo Amigos Esto estaba todo Bajo control ¿Qué os pensabais? Que Iba a dejarme matar tan fácilmente A ver ¡Oh! ¡10.000! ¡Sí! Me encanta 10.000 ¡Sí! ¡We, we, 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 we! ¡We, we! 10.000 Big Bien 10.000 Big Te queremos Big Big Un hijo tuyo Big No sé qué Te amamos Big Ah, vale Pues 5 de magnum Nunca viene mal para llorar Je, je, je ¡HUYAMOS! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Cabriatus ¿Ya está? ¿Esto es Chodown? Bueno amigos Voy a guardar Que nunca se sabe ¿O qué? Es que me han dicho Que por estas partes Por esta parte Hay craseitos Y me han recomendado Que guarde Así que Yo hago caso Je, je Je, je Je, je, je Voy dejando cadáveres A mi alrededor Es como la vida real Estupendo Las serpientes dicen ¡Hola Big! ¡Hola! ¡Eh! Te echamos De menos Me cabe un lanzacohetes Ni de coña ¿No? ¿O sí? Puede ser Si vendo la munición De TMP Igual sí que me cabe Un lanzacohetes Amigos Creo que me va a venir bien Para Para no morir Es lo que tienen Los lanzacohetes No, me quiero A ver Esto por aquí Esto Bueno, me lo voy a guardar Pero no me hace mucha falta Esto por aquí Lágrima índigo Lágrima, sí Esto por ahora No lo voy a vender Vamos a trucar Nada Tampoco Esta vez vamos a sacrificar Un poco de trucamiento Trucamiento sensual Sí Por ¿Dónde está? Aquí Stranger Stranger ¿Por qué? ¿Por qué no me ama? Víjate a ordenar el maletín Sí Lo ordenaré Algún día Espero que se mueran Con esto Me voy Buonero Quizá algún día Nuestros caminos Se vuelvan a encontrar Allá voy Soy el pistolero Más intrépido Del lugar Vagones Dinamita Este verano Este lugar parece tranquilo Si te caes Te mueres León Bueno Señores Señores Señoras y señores Yo me cago en la puta Y en los putos Porque esta parte va a ser Chachi Anda Madre mía Viene el gigante Solo quiero comprobar una cosita A ver Pues no No viene No viene el otro gigante Es un hecho Que va a venir Otro puto gigante A ver ¿Qué hay por aquí? Bien Magnum Es lo que me hace falta Necesito Bien Oh 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 ¿Sí? Un momento No me jodas Que es infinita Pues Hijo mío Te voy a meter Un peazo lanzacohetes Como sea infinita Esa munición Que te vas a cagar Sí Vig Enframe Talú ¿Se muere? Una cegadora Es su puta madre No No era infinita Me ha troleado Bueno Pero está muerto Y tengo La oportunidad de De tirar a la lava Al siguiente Eso es lo bueno Porque va a aparecer Dos más ¿No? Ah ¿Qué es esto? Vale Como Seguramente Te lo pases Legítimamente Con armas buenas Así que te vamos A dejar Todo nuestro arsenal Para que puedas Desfogarte en él Pero No contamos Con que sería Tan sucio De matarlo Con un maldito Lanzacohetes Bueno ¿Y ahora qué? Supongo que habrá que salir Y volver a entrar Vale Vamos a ver Cómo Leon Está Puto Volando ¿Vale? Estoy volando Amigo Tócate la polla Ay Mira Mira quién hay Al fondo Es divertido Porque voy a morir Cuéntale Que lo conocí Matando Cuéntale Mira cómo rodea Al cabrón Es listo Es listo Jefe Al contrario Que su amigo Al contrario Que tú Se queda ahí Como Me está juzgando Me está juzgando Por ser un gigante Tomar por culo Chavalote Te has muerto Sí Cuidado No se acerquéis A esta zona Porque podéis morir Voy a hacer esto Porque no me quiero Acercar al foso Este de la muerte Vic Mata La cuchillo Uf Casi me da Cuántas Me harán falta Para matarlo Lo veremos En el próximo capítulo Tres no Eso Me va a dar Ay mierda Eso ha sido mi culpa Tontamente He fallado ahí Muy tontamente Pero te clavo El cuchillo Y me escapo Qué chulo ¿No? Anda Pues tampoco necesito Tantos disparos De R9 Prefiero R9 A rifle Cuéntale Cuéntale Que lo conocí Matando Cuéntale Lógicamente No iba a morirse De tan poquito ¿No? Este señor Va a necesitar Muchos Disparos No 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 Uf Estás loco Amigo Muere Gigante Malo Muere Vamos Lleva 4 No No Parece rendirse Uff Qué pesado Qué pesado A ver Cómo va la vaina Nada Voy a seguir Gastando munición De pistola Que para eso Está Para gastarla ¿En serio? Venga Va Tío Uff Qué pesado Le quedaba Una bala Voy a subirme Por tu culo Vig Por su culo No Lleva 5 Ya Y no Se muere A ver Venga va Te voy a meter Unas de magnum Se ha cabreado Ese ¿No han sacado ya? No Digo Hostia Me da un miedo No Sigue siendo El mismo pesado Que conocí Hostia Que sí que está ahí Cuéntale Que lo conocí Matando Cuéntale No Tío No No Joder Me cago en mi puta vida Tío Me cago en mi puta vida Joder Pero qué puto Cajero